Así me gusta, cariño. Que te ponga más cachonda que una liebre en celo. Y no te preocupes por lo de chingar antes del matrimonio, que mañana mismo os casáis. ¿Mañana? Qué bien. Qué rápido. ¡Detened a la impostora! ¿Pero qué? ¡Soltadme, mamarrachos! Pero bueno, ¿tú quién te crees para detener a mi niña travesti? ¡Oh, qué gallos parezco! ¡Soltad a la princesa! ¡Esa no es su hija! ¡Es una porciosera empelucada! Pero hombre, que son extensiones del chino, ¿no? ¡Peluca! Lamento ser yo quien deba decirle esto, majestad. Pero encontré a su hija descuartizada en una cuneta. Y esa lagarta ha aprovechado la ocasión para chuscarse a príncipe y convertirse en la reina. ¿Y cómo sabemos que lo que está diciendo este señor es verdad? Allí en su cuerpo putrefacto, el anillo que le regaló para su decimocuarto cumpleaños. ¡Oh! ¡La madre! ¡Mi pequeña zorra oxigenada! ¡Miradle el hombro! ¡Verá cómo no tiene la marca de nacimiento en forma de truño real! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oye, encima lleva lentillas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Cómo has podido hacernos esto? Vale, no soy la Toñi. ¡Altruño! ¡Digo, altruño! Vale, en realidad he estado poniendo voz de subnormal todo este tiempo, pero yo no le he hecho daño a la Toñi. Tienes que creerme, yo solo pretendía ayudar a jugar. ¡Esto sí que es una sucia vergüenza! Por favor, reina, hágame caso. El cabronazo este tiene secuestrada a la Toñi. ¡A cascarla! Con la peluca sin peinar, con el corsé sin apretar, y con las bragas llenas de flujo también. Con los sirvientes fornicar, y al cagar, y al cagar. ¡El chucho pestoso de Erika! ¿Cómo cojones habrá entrado él solito? ¡Oh! ¡Qué zofílico! Debe haber una entrada por aquí. ¡Monolo! ¡Dime, maricón! ¡Oh, sí! ¡Lleva al exterino! ¡La hostia! Esto lo viene enredado, mira. ¡Oh, la ala, el buen cartón! Voy a mover esta roca anoréxica perdida. ¡Venga, venga, más fuerte a joder! ¡Puta loca!